y vamos ahora con más información esta vez desde la costa caribe hablamos de un macabro hallazgo desconocidos arrojaron un cuerpo desmembrado en la costa caribe este es el momento cuando la policía realiza la inspección técnica a un tronco humano que fue hallado en el barrio galán del sur de la ciudad dejaron abandonados en bolsas partes de cuerpo humano tan pronto se recibió la información por parte de la comunidad se desplegó toda la capacidad investigativa para la identificación y búsqueda del vehículo utilizado para este hecho criminal y por supuesto de los responsables casi de manera simultánea a 500 metros pero esta vez en el barrio los laureles eran arrojados un par de piernas se presume que los restos humanos pertenecen al mismo hombre la policía ya maneja una hipótesis manejamos es la presunta pugna de grupos delincuenciales esta sin duda es la forma de actuar de los delincuentes para tratar de infundir temor a la ciudadanía se dio inicio a la investigación y además se dará una millonaria recompensa a quien suministra información para dar con los autores de este macabro hecho dispusimos nuestras capacidades investigativas y apelamos a la ayuda de la comunidad por lo que ofrecemos en conjunto con la oficina para la convivencia y seguridad ciudadana una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información la policía abrió las líneas telefónicas de la institución para recibir información que conlleve a la captura de los autores de este violento hecho que conmocionó a la ciudad entera father a los autores de este